Prácticamente el problema es que las autoridades venimos diciéndole que metan la caña, que metan la cuchara para investigar todos estos capitales que están en el país, porque las prácticas no se adecúan al modelo de negocio que hemos tenido en el país por todos los años. Los ejecutivos de la Unión de Farmacias realizaron la premiación El Gran Mortero de Oro, con motivo del 40 aniversario del gremio, previo a lo cual Hernández Castaños hizo dicha declaración.